bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos mostrando este carito nissan frontier 93 negociables están pidiendo están pidiendo 93 mil negociables y es año 98 mecánicos es hay por lo que les gustan los nissan aquí está uno está en su venta es victoria y hay días que no publicaba vídeos de acá yo pero ahorita porque tienen este nissan lo estoy publicando ahí para las personas que les guste en esta clase de carros y esos cuatro cilindros esta es gasolina estos son bastantes económicos y así pues ustedes pueden pueden llamar o pueden venir ahí pues para llevárselo porque donde son el nissan el toyota y el mausa son los carros buscaron más acudiciados y son los que más se lleva a la gente o compra a la gente así que aquí les estaba mostrando uno de ellos para que tenga más o menos esa idea de cómo está después de este carro está impecable porque la pintura le está bien blanquita está relumbrante y lo bueno que es para caben cinco personas adentro y ya si quieren meter más afuera pues ya es otra cosa o pueden llevar cualquier cosa como es de palangana pues es más mejor así que aquí lo dejamos este de nissan frontier 98 mecánico cuatro cilindros y está aprendido y no se escucha el zumbido no se escucha nada nada el zumbido estamos haciendo mostraciones del chasis les vamos a mostrar lo que es la palangana este está un poco sucio como aquí pues pasan carros aquí lo que es la ruta pues vuela polvo y es obvio pero una lavadita pues queda nítido y lo bueno que esa cobertura que le ponen siempre alguien me dijo que el nombre como se llamaba pero si se me olvidó el nombre pero nosotros aquí le llamamos chapapot esta cosa negra lo que es esa cobertura para la palangana para que no se moleste tan fácil tiene sus ganchos este es de un solo vidrio se los voy a mostrar adentro eso es de un solo vidrio eso es lo que está dentro mira adentro de la puerta tiene su bocina en la puerta tiene su bocina y está polarizado aquí le estamos mirando que es lo que es la palangana la puerta el tablero jaja ahí tiene su radio tiene su aire acondicionado tiene el tablero lo tiene también bien tiene su espejo y tiene los sillones que son dos tiene su portavasos para poner lo que es la mano ahí y atrás tiene sus silloncitos pero si yo no los tiene escondidos allá esos allá se ponen los sillones de ahí se sacan y ya se pueden me imagino que se pusieron así para guardar más espacio por lo menos ese está doblado está doblado así amigos que es que les repito siempre es año noventa y ocho mecánico cuatro cilindros y este tiene cinco velocidades es estándar vamos ahí están Frontier ya si quieren ponerle lo que es figuritas cualquier cosita pues pueden hacerlo ahí tienen para ponerle figuritas acá están otros una Vitara va a ser un recorrido aquí de los carros que tiene esto es es de un Chevrolet creo el Chevrolet está bonito tiene su parrilla digo para ponerle mochilas o alguna cosa arriba este pues lo tienen que componer así es como los traen los carros así es como los traen la gente dice este es un ejemplo dice porque trae porque los carros están caros como les digo aquí les da mantenimiento los componen todo y eso es así como los traen y así es como los dejan y así es como los dejan o así porque pues lo remodelan le ponen eso le ponen el otro lo que hace falta y así es como por eso es que a veces el precio sube porque una pieza ahorita de un carro pues está cara hay carros que pieza acá en Guatemala no se encuentran y dicen no que está muy caro que no sé qué pero bueno no se escucha ni el sonido se escucha no, no ahí está prendido también aquí les mostramos estas hondas estas hondas son familiares ahí pues pueden llamar pero preguntarles el precio y pues ahí les dicen los precios así que el precio de este es 93 mil negociable aquí está una SRB esa está también bonita esta es familia tiene sus pasillas arriba que es 4x4 hombre aquí tienen bonitos bajos pues pasamos ya vino tarde yo pues ya los entraron ya pues ya en el caso ya los entraron pero siempre aquí tienen hondas similares a esta o como que la que les mostré y también tienen aquí el serie rojito el rojito está bonito ese es un como un Toyota y el mil está allá pero bien el carrito está bonito el carrito rojito aquí amigos pues muchas gracias por ver este video ahí pues ya les mostramos el Frontier 98 y así que siempre por eso es un gusto en mí mío pues vamos a mostrarles esta clase de carro así que muchas gracias y se despide su amigo Paul Ambros hasta la próxima hasta la próxima